Ya tengo una piedra solar. DJ Mario. ¡Sal! ¡Estoy rechazado! ¡Estupendo! Sí, pero seguro que le toca algo mejor el sobre, ya verás. Pero es lo que digo, FUT Champions… ¡Adri y FIFA! Este me suena de español y qué bueno. Viene contra Jolsen, hoy hace cuatro partidos. ¡Adri y FIFA! ¡Adri y FIFA! ¡No, tú también te llevas rebotes siendo español! ¿Pero por qué todos llevas los rebotes, Adri y FIFA? Otro. ¡Uhh! ¡Uhh! Nuestro rival va ganando porque es mejor, porque es superior, porque sabe aprovechar mejor… ¡Ferdinand, subo un poquito más! ¡Ferdinand! ¡El juego! ¡Mistiano, te voy a hacer de menos! ¡Al palo, chicos! ¡A la cruceta! ¡A la cruceta, chicos! No es falta. No es falta. ¿Lo estás viendo, Miquel? ¡Adri y FIFA! ¡Yo da igual que juegue contra españoles! ¡Es que da igual! ¡Adri y FIFA! ¡Se hace hasta el centro ese random del suelo! ¡La verdad que me he pegado esto en una canción, macho! ¡No! ¡Yo! ¡Ese era otro random de aquí! ¡Ese era otro random de aquí! ¡Ese era otro random de aquí! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, Adri y FIFA! ¡Que tiro al palo y siempre me marcan, tío! ¡Ya que no me suele gustar! Bueno, no soy bueno. ¡Tiro al palo y siempre me marcan después, porque siempre es la misma historia! ¡Este guamedo perales! ¡Porque siempre que tiro al palo me marcan luego! ¡Jodeme! ¡Adri y FIFA llevas tres rebotes con este ya, eh! ¡Llevas tres rebotes con este, eh! ¡Chupito, eh! Lo veis, lo estáis viendo en vivo en directo. ¡Pero qué pase de puta mierda ese serie como si tuviera un bronce! ¡Ah, pero el delay no afecta! ¡Pero el delay no afecta! ¿Qué pases ese de un bronce, puto? ¡Pero Adri y FIFA no pauses! ¡Adri y FIFA ve! ¡Minuto 26! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡4-1-2-1-2, tío! ¡Uff! ¡Pero no! ¡No hay delay! ¡Me lo estoy inventando yo todo! ¡Carazumas! La gente del chat ya sabe que dice que no hay delay. ¿En serio? Sí, sí, que son excusas. ¡Pero viéndolo no hay! ¡Madre, chaval! ¡Qué reventón! Pues nada, Adri y FIFA, hijo mío. ¡Fuertes! ¿Qué haces? Yo ese tiro hubiera sido al palo seguro. Sí, no hay script. Me ha metido Casemiro. Y me está haciendo daps Casemiro. ¡Ay, qué asco! Ah, que te está pasando lo típico de que... Chicos, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Recuerdas lo que te he dicho antes, Mikkel, de mi partido? Sí. Es que lo fallo todo, tío. Lo fallo todo, chicos. De verdad. Lo fallo todo. Hasta con Cristiano de cabeza ahí al lado y me la tiras fuera, tío. Casi al palo. No sé, de verdad. No sé. No sé cómo hacerlo a veces. Pues hay partidos que de verdad se gira. No se gira. No se gira. ¿Cuándo? No te hagas, André? No, aún no, tío. Lo siento. No, no, no. Uy, qué girar también. Qué girar, André, Fifa. Qué girar, de verdad. Es esta de Rasmus en Holanda. Joder. Qué acabo de ver, tío. Qué acabo de ver, tío. Qué acabo de ver. Madre mía, con André Rasmus. Qué pases ese chico, me lo podéis decir alguien. Qué tipo de pases ese. Me lo puede explicar alguien. ¿A qué ha debido eso? ¿A qué se debe esa puta mierda? Tranquilo que me marca, eh. En esta jugada. Estamos, estamos en el rail. Cinemática de un charter. No, no, no. No, no. Ay, qué delay, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza, tío, eh. ¿Cómo va? Está bien, la mierda. No, no, no. Pero cómo va de lento, tío. ¿Qué haces? ¡Pum! ¡ periodically, no tío! Venga, vale, no松al. Venga, vale, vale. Tinha, este equipo. Pues lomax puede que darман, y cómo en la calle de Guatemala tiene el Distinción de Chile. ¿Es bueno, viejo Esto es una vergüenza ya, esto de verdad se ríe de mí el puto juego, chico. En una buena de FIFA has ganado, ya está, has ganado, has ganado. Esto no se puede, no, no, no es, no es legal eso. No es legal, no es legal, no es legal. Que se ríe de ti de esta manera, no es legal, tío. No es legal. Es brutal, es brutal. Es brutal. No, enseño, tío, es para, es para llorar, eh. Se viene. Y palo, ¿y qué pasa después del palo, chicos? Mira, tío. Es, es, es demencial, tío. Es demencial. Llevo tres fallos, tío. Vaya, que no se sufre. Por favor, dar un control, hacer algo, tío. Es que no hacen nada bien, mis jugadores, joder. Otro rebote, chicos. Otro para la colección, otro rebote. Un día voy a contar los rebotes y los palos en un FUT Champion entero. Ni el bicho. Ni el bicho. El tornado. Llegó hoy. Sí, ni siquiera ha usado el time finishing. Es que ni siquiera ha editado el time finishing. Es brutal. 3-0, tío. No pueden cortar todo, tío. No pueden cortar todo. ¿Quién es el dorsal 9? ¿Ese es Mertens? ¿Me ha cortado con Mertens el pase? ¿Sí? ¿Ese es el chiquitito o sí? Si fallo esto, me voy. Cuidado. Pues ya está, ya está. Mira, lo va a usar él para que me vaya yo. ¿Te ha cruzado, no? Sí. En verde y la para el portero con el nabo. Madre mía. Bueno, pregúntate. Pregúntale qué eficiente intelectual. ¿Él entra al juego? ¿Tú te crees que a los españoles no ven? ¡Adri, no, Adri, Adri, no! ¡Adri, Adri! ¿Qué hace? Yo creo que en las oficinas nos están viendo mientras se parten el puto culo. Espera, espera. ¿Qué está pasando? No sé qué hace, Adri. ¿Tú puedes jalar a ver el Wencha? Pero es que si se mete tres goles en protea, le echan el partido. Se meterá uno y ya está. A ver si se va a meter ahora cuatro goles. Sí. No, no, no. Se viene, se viene. El famoismo. Es este como el famoismo. ¡No, no, no! Mira, Cristiano, mira, se apunta el gol. Mira, mira, mira. Sí. No sé qué tal que... Me sale ahora la risa del Dragon Age. Adri, Adri, en serio, no hagas eso. Te va a ver con la... ¿Tú te imaginas que a... Adri, no te marques otro gol. No te marques otro gol. He perdido el partido por este gol, mira. Ahora mucho el juego, tío. ¿Ojo? Ya está, sigue jugando. Pero tranquilo, eh. No me jodas, Adri. Mira, mira, mira esta. Mira esta. Ahora no me pierdas tiempo, cabrón. Está muy bueno. No, no. Estás esperando para que vayas tú y lo metas. Claro, claro, para que me salga con lo impropia. Sí, pero tío, no. Mirad esto, mirad esto. ¿Ojo? ¿Por favor? Aprovecha, por favor. Pero eso no es plan, tío. Eso no es plan. Vamos con la cámara de RTV. Eso no es plan, tío. ¿Tío? Tira, tira, tira el cambio, tira el cambio. Tío, pero ganar así. A mí no me gusta hacer esto, tío. A ver, Mario, tus principios o irte a la cama. Mis principios o irme a la cama. Si quieres, Adri, hacemos penalti y luego, pero... Es que esto... Esto es lamentable. Marca, aprovecha el bug, mételo, coño. Aprovecha el bug. Y la gente en el chat me dice que marque gol. Y la gente en el chat me dice que marque gol. Aprovecha, gilipollas. Joder, macho. ¿Qué gordo? Joder, mi Dios. Que no puedo marcar. Hay partidos que hay hándicap. ¿Alguna? No, no. Uy, ya ha llegado el vecino. Chicos, yo de verdad me saldría y le daría la victoria a él. Un poco tarde ya. Yo, yo, le daría la victoria. Es que no sé qué está haciendo, tío. Dejarte ganar. Sigue jugando, tío. Sigue jugando con 3-3 si quieres. Es que no puedo ganar este partido. Pero y por qué piensas perder tiempo? Yo no. Yo no puedo ganar este partido, tío. Yo cogería la victoria y me iré a dormir. Tranquilamente. No. Vas a tener su verdad. Hombre, si no te has jugado a ser elite. Nah, tío. Se está marcando en propia, tío. Hecha. Me han dicho en mi chat. Mario que lleva 24. Hecha, hecha. Claro, se la suda. Sí, puede ser a lo mejor. Hombre, si se la suda, sí. Pues de más tarde. Pues igual ya es tarde. Pues igual. Toma, toma, toma. Joder, cóngala. No, 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 no. Métete. Joder. Ahí está. Vale, buena. A ver si el chaval se juega algo, no creo que te deja ganar. Es igual, da igual. Pero ¿por qué está Jordi al lado del primer palo? ¿Por qué no me deja el juego algún año? Claro. Ay. Es que he llevado, palo. Es que he llevado, palo. Posicionar a los juguetes, tío. ¿Por qué no me deja el juego en las tácticas poner los jugadores que quiero? Ya, eso está muy mal, eh. No, no tiene sentido. El sistema tácticas este año está guapo y tal, pero faltan cosas. Tampoco debemos un fútbol manager, pero poner arriba y atrás como queremos los jugadores. ¿Sabéis quién se me queda a mí, Mario, para las contras? A Sergio Rambos. Ay. A mí a veces también. ¡Ahhh! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Pasen clip de esa mierda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La palmera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por favor, pasad clip de eso, alguien, en Twitter! ¡Pasadme clip en Twitter de eso, por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Сuscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Por favor, pasad cups! ¡Pasad! ¡Imp пропalmagan lifete o ibage! ¡ Daha fácil del instante se hace que tú podés umゲ al despertar queiorna la vida.